hola de nuevo amiguetes de la mecánica del airsoft de enredar de romper destruir volver a montar el que usa pues rompe cosas así que vamos a arreglar algunas qué problema tenemos hoy para solucionar esto es el gearbox la caja de engranajes motor electrónica tiene un titán instalado en todas las movidas de una gg rk 74 cq la replicaba muy bien me la montó bruno carvalho dips en instagram es un especialista en sistema hace ya varios años hicimos intercambio de una celsius por esta réplica y es la réplica que él montó para mí y el cuerpo es este que veis aquí la réplica va muy bien excepto que me empezaba a dar problemas recientemente con la alimentación de los cargadores era una cosa que tenía en mente desde hace algún tiempo el problema suele ser que los cargadores que tienen mucha tensión un cargador de 120 o 140 bolas en un midcap bueno con buenos muelles y le metes cerca del límite de las bolas la presión que hace sobre la boquilla es demasiada es demasiada para la boquilla y empuja directamente aquí qué pasa con esta pieza pues pasa esto creo que se puede apreciar bien la aprecia la pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo cuando la boquilla se mueve hacia arriba y hacia abajo crea una instabilidad en la cámara que está justo detrás la boquilla tiene que estar amorrada la goma a ver si tengo una boquilla y una goma que se pueda ver creo que no que se con solo boquilla la boquilla morra la mojo oma si la boquilla tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo tenemos una pérdida de aire y os podéis imaginar que no en boca igual aunque esto sea muy exagerado son unas boquillas biseladas como estas o planas como las de gip da igual y entonces este es un problema este movimiento no puede existir y esto solo pasa cuando la boquilla está extendida y las bolas y el muelle empujan con mucha fuerza hacia arriba me va a saltar a la cara porque no tiene cambio rápido y está el muelle dentro en fin vamos a ir tenemos un accidente mientras hablo sujetando el cilindro desde arriba pues se soluciona de acuerdo sacamos el muelle con su guía y ya estamos libres de todo pecado bueno comprobar las arandelas las volvís a coger las volvís a poner en su sitio puesto que ahora no vamos a cambiar nada y ya están bien no las perdamos por favor y luego tienes que solucionar dos problemas en vez de uno así que cuidadito limpiase las manos ver que no están las arandelas por ahí bueno vamos a revisar un poco que está todo bien y vamos a ir a lo que nos importa que es esto del titán hay que quitar la parte de arriba la placa superior la quitamos la dejamos que no se nos olvide ponerla porque es la típica que cierras todo montas todo pones la batería y no ya no pita ya efectivamente y miras la mesa y esta estoy tirada bueno quitamos el muellecito y cogemos el conjunto de compresión que es lo que nos interesa el muelle tampoco hay que olvidárselo muy importante es un cilindro y cabeza que parece que son uno solo pero no lo son la cabeza esta es alucinante de buena estaba ya extendido y tiene algo de movimiento y lo podéis ver en el tappet mira cuando cuando se mueve como mueve el tappet luego gracias al tappet vemos que esto se mueve mucho y si si y se mueve luego tiene ahí unos ángulos uno o dos grados lo que sea ese juego no pasa cuando está retraída tiene un leve juego pero no es ni mucho menos problemático esto es aceptable pero cuando está ahí fuera mueve mucho más mueve mucho más y con la presión de las bolas y la goma es un problema la boquilla está bien la cabeza está bien pues pues dónde está el rollo por qué pasa esto no el pistón está fantástico después de haber tirado un montón de miles de bolas está estupendo sacamos la cabeza se nos ha caído el sorbopad estupendo habrá que pegarlo bueno vale no pasa nada lo que nos interesa es la cabeza en sí y el tubo de la cabeza del cilindro esto encaja estupendamente ahí vale pero baila ahí no baila y aquí baila y eso no es aceptable esto es lo que queremos cambiar vamos a hacer una operación que se llama abocardado el abocardado es la versión opuesta al biselado el biselado se hace en tubos y lo tenemos hacia adentro y le hacemos una boca para que encaje en otra pieza y el abocardado es justo al revés y nos queda esta forma le vamos a dar hacia afuera ¿por qué queremos hacer eso? al abocardar cuando la boquilla está extendida tenemos dos puntos de contacto en vez de uno el primero lo tenemos ahí en la goma y el segundo lo tendríamos ahí y con dos puntos de contacto eso se mantiene perfectamente sujeto y ya no se mueve vale dos puntos si tuviésemos tres o si tuviésemos todo el tubo del cilindro sería fantástico pero con un punto o dos puntos vamos a intentar solucionarlo que de hecho ya lo he solucionado lo estiramos hacia afuera y lo solucionamos ¿cómo lo hacemos? pues necesitamos un punzón un botador cónico como este tiene que tener forma de con obviamente con muy poco ángulo si es posible como ese y si usamos un botador normal claro no podríamos hacer nada ¿no? entonces el botador cónico lo ponemos ahí bien centradito dejamos nuestro martillo ligero vais a ver cuánto se hunde tenéis que ver pues empezamos por medio milímetro tranquilamente un poco y ya está y ahora veréis el resultado a ver si enfoca ahí está abocardada abierta hacia afuera esto hay que hacerlo muy lentamente ahora vamos a tener un problema a la hora de meter porque hay que tener mucho cuidado para no fastidiar la junta tórica que está dentro de la boquilla ¿de acuerdo? la cabeza ahora está ahí con el abocardado hecho y esto está totalmente fijo no se mueve nada de nada va a dar igual la presión que tengamos del cargador las bolas y el muelle que esto no se va a mover y va a morrar siempre con la goma de la misma forma y va a ser muy consistente y va a funcionar muy bien luego nos puede ocasionar otra cuestión que sería el doble alimentado puede que entre dos bolas y entonces habría que hacer un taladro en el techo de la cámara para solucionarlo pero bueno hacemos el abocardado lentamente comprobamos un poquito más un poquito cada vez un poquito cada vez y la boquilla entre bien y no se mueva tiene que ir libre pero no se puede mover arriba abajo más que un pelín muy 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 levemente eso es lo aceptable y el resto no muy bien nos vemos